Llegamos pues, vamos a ver la otra casa, esta hermosa, para empezar tiene su yardona y todo ¿Ya andas aca? ¿Entramos? ¿Si entramos? ¡Fueras, fueras! ¡Fíjame el botán! El piso, la madera ¿Dónde andas? Es que... Yo pensé que entraste ya ¿Estaba abierto? Si, se ve un minuto ¿Entonces pensabas que andabas aquí? No, me fui para atrás porque estaba buscando la... Era el piso, la madera Está muy bonita Desde la entrada Sí, el comedor ¿Aquí se ve en la sala? A ver, a ver Y esta chido esto, me gusta que aquí se mira todo para allá No, es que en el caldo, como que no, en el tiempo de frío, para allá Está muy bien Mira, esta cosita, ya lo estoy aquí parando Este tipo de... Mira, se mira bonito Y hay otra mesita ahí, entonces... La neta, las dos chichas no se cogen más, eh Mira la cosita Mira la cosita Este está... Mira, mira el piso Este es tallo, ¿no? Sí O... No, este es... ¿Grandito? ¿Sí? Sí, pero es un grandito Pero no, no sé Es una mozula Mira 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 Y ya no estoy quieto, onda, ya me volví Ya me volví Pues yo pienso que lo que me tienen es de camino ¿Eso? ¿Y el espacio? Ah No, no está tan grande, pero igual está amplio también Y el espacio Y se agarramos las dos Ah, qué bien Pues mejor Mira lo más Mira la piedra esta era Oye, qué chido La dejaron La hicieron bien de los dos ¿Eh? También Ok Hola I'm just gonna grab a paper out of my room real quick Ok, ok Sorry Hola Yeah Yeah Sorry about that No problem I'm just gonna grab something real quick Thank you, thank you It's a nice car too Gracias, gracias Oye Se lo hicieron con este piso Con este otario Sí Si alguien Mira este video Póngale de esto a su casa Es una hermosura Se mira Desde el entrar luego luego Le daban una vista De hecho hasta los cabinetos están Y también póngale una piedra así como esa Que se mira bien chida Mira Está muy muy bonita Thank you Thank you It's a granite Yeah Or a fortire But Yeah Ok Thank you Vamos a ver las piso Y ahorita fue esto Wow It's a nice house Thank you Ok Mira Mira tenemos un tecladito aquí para coser o qué Si te vas Sé que voy a sufrir Ok Mejor ven y vamos a verla Hasta acá le pusieron la piedra Mira Otro tipo de piedra bonito ¿Lo puedo ver? Claro Mira Mira Esta madera Esto me encanta Esto que le pusieron aquí Mira Se mira bien hermoso Tienes 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 No No Está Está chido Está chido No tú vas a caer Está chido La puerta Mira Aquí está la Y acá tiene otra entrada también Sí Aquí están los cuartos Creo ¿Me los llevas para casa? Sí ¿Me levanté? Pásame La neta De casa De casa Lujosa y bonito Claro Eso Me gusta Definitivamente Me gusta este tipo Me gusta la madera Mira ¿Quieres empezar de este lado? Mira Mira Bien La 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 madera Todos Sus detallitos que tiene Pero todo está bonito Me gusta Me gusta Me gusta como la hicieron Vamos Vamos bien Vamos bien Ok Este sería Oh Este es el master Wow Boom Y Mira Y allá Y la La vista No Carlita Ya se hizo Aquí nos vamos a venir Mira Y allá ventanas por todos lados Y No Mira No ¿Qué puerta que tiene? Oye ¿Y tiene el mismo precio que allá? Son 100 Casi nada ¿Qué? Pero sí Pero allá lo que vale es el terreno ¿Verdad? Y aquí la altura ¿Verdad? Todo Pero es que está ¿Qué preferiría la gente allí? Que nos deje un comentario ¿Qué preferirían? Terreno grandisísimo O una casa así tan bonita Ya bien hecha como esta Detallada Esta casa está hermosa Mira Hasta los foquitos Todos 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 Es el baño Mira Ve el tipo de material Que tiene Sí No Mira ¿Había visto todo Para hacer? No Por el hecho No La verdad La neta Qué casota Está hermosa No ¿Me puedo echar un baño ahorita? Claro Sí Mejor el ratito Ahorita es un poquito tarde ¿Ahora en la alberca? Sí Vamos a ver Aquí tiene su jacuzzi Y todo Es una hermosura Hermosura Mira Carlita Montones de cajones Aquí para que guardes Hasta lo que quieras No manches Carlita Lo que le he visto No manches Una hermosura Vamos a ver Vamos a ver ¿Se puede por aquí? ¿Manda? Sí Pero vamos a ver Oh claro Vamos a enseñar la alberca Oye Y Te vas a quedar Mira Te levantas Te sales de tu cuarto A la mañanita Bien a gusto A componer una canción Aquí Mira Mira Carl No manches Y el terreno Todavía está Yo pienso que el sacate Es de parte del solar Sí Allá está el sacate Todavía O sea que allá Se puede hacer una pieza Allá Está muy llamada Y aquí está Un arbolón grandísimo Para pasearnos aquí Y hay una maca Que no falta No Y este terreno Atrás ¿Qué onda? Voy a investigar Si es parte De eso Sí Porque mira Viene junto Con la casa Con la entrada Y todo Sí ¿Sabes qué? Va a ser Todo lo cerca Donde está La cerca La madera Sí Todo eso Sí Hasta allá Hasta atrás No Es exactamente Ahora te digo Creo que son dos a tres Si no me equivoco Ya nos quedamos aquí Definitiva Mira Mira la salita Allá también Y todo Vamos a ver Nos falta mucho Que recorrer Son dos a tres Cuanto un Casi Pero ven Veamos el pico Vamos a ver Oh sí Todo 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 Está bien detallado Es una hermosura El color del piso Carlita El color del piso Todo La piedra Todo Mira Esto de aquí Todo Todo Es una hermosura Y Mira Y allá atrás Está el fil Y para allá Te puedes ir Si quieres ir Allá Amarrarte una maca Allá debajo del fil Y allá te puedes Quedar No Es una chula Ando feliz Esa Esa fue mi favorita De la chula Si ahorita no me vas a creer Pero me van a ganar De comprar las dos También Aquella me gustó Aquella por el perrena ¿Verdad? Sí Tiene un perrena Bien grande Tiene salidas Por donde quiera Mira Ven Ven Sí Yo pienso que Esto sí es también De aquí Porque tiene La Sí Es parte Todo lo de madera Todo lo de Es parte Mira Hasta atrás También Esa casa Sí Todo No, macho Estoy sorprendido ¿Eh? Mira con el baladero ¿Eh? Con el baladero Tiene la baladera Ahí para meter Al albergue Oye ¿Qué onda? Ojalá Ojalá que no esté tan bondada No, así está Un poquito Ahí está más Bajito No, está más Bajito No, así está No, así está Ay, así está Ahí está Ahí está Ahí está Pero ya sé Qué voy a hacer Cuando yo me meta Le voy a tirar el agua Ándale Lavas esto Pero se entoja Con la casa Ahí está Y meterte Al pie Ahí Que mira Bien heladita Con este calor Hasta se entoja Para tomármela Ay, qué cosa Qué chistoso Yo, vea Ok, qué le mostramos más No manches Esta es la tercera casa La tercera y la mejor No manches Neta, neta Mira, hasta está chido Tener así para que tengas Las cámaras allí Claro Sí Todo, todo Para que cualquier cosita Cualquier Todo así tenemos que tener Nosotros Todo Nueve cámaras Está divino Oh my God Este cuarto está bien Bonito también También Mira por las Por las Las vistas que tiene A ver Muchísimas Todo, todo Eso también Todo está de lujo Todo Todo está Bonito Mira la El tabiquito allá Todo, o sea Está bien hechicito Y ¿Sabes qué es lo que me gusta? Y es tabique No es papel Es tabique Pero ¿Sabes qué es lo que me gusta? No manches Mira tú Mira aquí le bajas Mira ¿Dónde se le van aquí? Yo creo arriba Mira Aquí Oh no ¿Sabes qué? Ha de ser hasta de Ha de ser hasta con un control Con un control Tienen muy bonito Mira Aquí tienes tu puerta Para cuando te levantan del cuarto Sí A veces que uno quiere agarrar aire Te sales Te sientas aquí En la sombrita Tempranito Alguien que fume En fumar cigarrito Cualquier No, no es una hermosura Una hermosura Vamos O sea Del cien hora No se preocupen De cien Vamos al millón ahorita Mira Mira hasta este Está bonito Mira Cada uno Tiene su chula Diferente Cada uno Tiene su forma Diferente Y tiene también Sus ventanitas El cuarto Que ningún cuarto Tiene eso Todos los cuartos Están cerrados Aquí Aquí le puedes abrir Y tienen su espejo Ahí Todo su No Ahorita que está bien Está hermoso Mira este Este molde Sí Sí Súper Súper feliz Tiene su closa Mira hasta la cama Está bonita Todo tiene bien detallado Tiene fe Hasta la parte de arriba A ver vamos A la parte de arriba Y no manches Este es un caso No Sí Sí Es una La parte de arriba ¿A poco Puedes hacer dos pisos? No Si no se la van a Sí No 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 Vamos a buscar Entonces Es que lo mismo Que vienen a ver ustedes Es lo mismo Que yo vengo Ey pero este no es parte Este no tiene arriba No 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 es Es una A ver Déjame ver Este no Es la descripción Pues si ya miramos ¿Cuántos cuartos? Uno Son cuatro Cuatro Ya miramos Cuatro Uno ¿O falta uno? ¿Cuánto? Uno Falta uno A ver Este es el Ah va a estar Al otro Si pero esta no Tiene arriba ¿Sabes qué? Qué bueno Porque todos los días Yo tengo que subir Las escaleras Para ir Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Es un enfado No aquí Ah ya me compartimos Algunos Que mis carnales Entonces Uno Dos Tres Falta otro ¿Verdad? Son cuatro ¿No? Si son cuatro Aquí dice También que son cuatro Pero no hemos visto Los cuatro Nomás hemos visto Tres Ella Yo y tú Uno Dos Tres ¿Dónde más? Nomás Falta otro ¿Dónde está el otro? Mira aquí está Un cuarto Dos Tres Que están Hermosos No Ese es el baño No Este da para la La lavadora Esa cada Entonces Está en otra parte Andamos perdidos No te preocupes Es parte del show Ok Vamos a hacer Ya ves que hice Vamos a hacer Sí, sí, sí Ya sé Por no Andamos buscando Ok Bueno Ahí nos vamos a quedar pendientes Ahorita vamos a buscar Les mandamos un abrazo La cosa es que Estamos Feliz Yo pienso que nos vamos a quedar Ya de una vez Ahorita Aquí No, ahorita no se puede Pero Bien Como creen que nos vamos a poner de contentos El espacio bien grande Este por allá Esto ya es Bueno Si yo estaba loco Ahora yo estoy más Con esto Ahí nos vemos Que nos vamos a poner de contentos Gracias.